¿Qué vas a retarra, eh? ¡No me pises la huerta! ¡Que no! ¡Pises la huerta! ¡No me pises la huerta, cazador! A todos los cazadores, cabrones, que andan... Escopeteros, mejor dicho. Escopetero, vaya, escopetero. No me despetes cazador, seguro. Bueno, ¿qué coño? Una M... ¡Buena canción de amor! ¡Hola, Che! ¡Muy bonita, vamos a ver, 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 vamos a ver... ¡Venga! ¡Muy bonita, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡O бы! ¡No también vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!